Y la cancillería dijo, no, eso no se habló porque Macri está cerrando acuerdos con China. El error fue la vocera, perdón, Pablo, un dato. Exactamente, la vocera habló mal. La vocera dijo, coincidieron Macri y Trump en hacer frente a las prácticas prelatorias del comercio de China. Esto lo dijo la vocera de Trump. Le consultan primero, creo que, a Fernando Andrés, que dice, no, en ningún momento creo que no se habló, no se firmó nada, porque todavía no hay un acuerdo. Pánico, pánico. ¿No caen los contratos, Mariana? Firmaron un montón de acuerdos, pero esto fue simplemente una aclaración. Después hablaron de la familia, porque acuérdate que Trump lo conoce y era muy amigo de Franco Macri. Le preguntó cómo estaba Franco, le preguntó por la familia. En el 72 hicieron negocios juntos. Exactamente, en Manhattan, que es cuando lo conoce ahí. Y cuando un día Macri tiene el atrevimiento de ganarle al golf a Trump, entonces a partir de ahí le llamó la atención. Hablaron de golf y hablaron de Messi. ¿Por qué? Porque Trump no tiene idea del soccer, como le dicen ellos, pero su hijo de 13 años, si no me equivoco, es fanático de Messi. Entonces terminaron hablando de eso. Y además hubo el ojo personal. Llegó con Ivanka, vino Ivanka Trump también. Sí, que está llamando... Hablando de hijos de Donald, uno de los que vino en la delegación fue Ivanka Trump. No la vimos bajar, porque bajó Donald Trump con su mujer, con Melania. Pero en el avión, en el Air Force One, estaba también Ivanka, que lo suele acompañar también en estos días. Y se está llevando, aparentemente se va a llevar la cumbre ella, ¿no? Parecía que Juliana picaba en punta, pero parece que Ivanka, los que están ahí siguiendo, dicen que está todo el mundo atrás de ella, viendo el look, viendo de Ivanka. Igual ese legendario negocio que no llegaron a hacer en la Gran Manzana, tiene que ver con la construcción de un inmenso edificio donde estaban los intereses de Franco Macri y de Donald Trump, en aquel momento un reconocidísimo empresario en Estados Unidos. Pero claro, los negocios en la Gran Manzana los maneja muy poca gente. Trump se quería meter, parece que aceitaron la situación con todos los norteamericanos. Franco Macri se quería meter. No, Trump, porque Trump tampoco tenía acceso a ese tipo de negocio. Franco estaba negociando con él y en un momento es Trump quien lo saca a Franco. Franco manda a Mauricio y Mauricio recibe un cheque que es el pago por la porción del negocio que finalmente no iba a tener. 21 años tenía Macri en ese momento cuando fue a negociar con Donald Trump. Por eso es que Trump se refiere a Macri como un amigo, dice hace 25 años que somos amigos. Lo conozco desde que era muy joven y muy buen mozo. Sí, fue por lo menos la traducción que usó. Y después no sé si es cierto que fue tan conceptuoso en relación a la gestión de Macri que dijo que está haciendo cosas maravillosas, fantásticas. Por lo menos así llega la traducción, pero uno ahí no sabe cuánto hay de interesado, pero supongo que habrá dicho eso. No, no, lo está respaldando claramente y está claro que Macri le agradeció porque el acuerdo con el fondo fundamentalmente va por lo que dijo Trump. Otra cosa que dijo Trump y que bajó el tono es con Putin, que de ayer dijo, no, me voy a juntar, algo van a hacer, un café veloz, algo van a hacer, pero se lo va a terminar de encontrar con Putin. Viste que en esta cumbre por ahí en un momento te levantás y te pones a charlar. No es lo mismo que me pongan a charlar yo con Diego, que se pongan a charlar Putin. Yo quedé muy impactada de cómo saludó Putin al príncipe de Arabia Saudita, Mohamed. Mucha mano. Yo que lo cinco. Yo que lo cinco, pues. A veces tenemos la imagen para mostrar una confianza. Son todos personajes muy exépticos. Estamos ante un G20 donde no hay prácticamente ninguno que no dé la nota acá, el lugar donde va. Cada uno a su estilo. El sobrio, el presidente chino. Pero da la nota por la importancia. Lo va a dar la mujer la nota. Y por la primera dama. ¿Es la cantante soprano la mujer o es la del japonés? No, es la del chino o la del Corea. La del Corea es la del soprano. Ah, la del Sur. Sí, igual en el caso del saludo con Salmán, de Putin con Salmán, llama la atención y la foto recorre el mundo por aquello de lo que se le acusa. Por las acusaciones, claro. Al principio de Arabia Saudita, claro, se negociaba la lejanía en la foto de Salmán. Claro, que nadie se quiere cruzar con él. Pero Trump también, ¿eh? Que sobreactúe el cariño. Putin tampoco está libre de acusaciones. Claro. Tampoco se va a asustar Putin de verse como el príncipe saudí. A ver si encuentra la imagen, la querría ver, la vi muy rápido hoy a la mañana. Recorrió el mundo, es una de las imágenes del día en medios internacionales. Un datito, perdóname, Luis, pero digo, un datito porque está obviamente mucho el interés puesto en China y Estados Unidos. Son las dos potencias, las dos más importantes que vienen. Y ahí hay como una especie de pica rivalidad, más allá de lo que se sabe y más allá de la guerra comercial, que es obvia y evidente, entre Trump y China. Y ayer algunos expertos, mirá. Ahí está, perdón que te interrumpa, Diego, pero ahí está como se saludaron. Ya hay memes. ¿Qué haces? ¿Cuánto llevas vos? Claro, increíble. Muy gracioso, mirá, ahí va. Y de fondo Fori charlando con Trump muy amigablemente, mirá, fíjate atrás. Jorge Fori, el canciller argentino. Sí, sí, el canciller argentino. Bueno, después Trump también le miraba, le dedicaba caritas, esa es otra imagen que también se va a ver, que le hacía caritas, le hacía señas, con lo cual, más allá del caso del periodista, nadie está peleándose con este muchacho, incluso Macri, que no le dieron curso a ninguna acusación que se hizo en la justicia, que la contaba ayer Diego. Todos con el saudita están tranquilos, yo acepto que haría exactamente lo mismo.